hoy estamos sábado 30 de diciembre de 2023 y vamos a jugar un ratito fortnite dale like y suscríbete al canal marcelo81 torres gracias vamos a ver quién tenemos conectado hoy para jugar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver a quién estamos jugando Master Hunter. El Kilo Sandoval Vamos a invitar al Kilo ¡Ah ya! Nikolin Nikolin está jugando con con el Pájaro Frutero Vamos a ver a ver vamos a ver si tienen el micro o las personitas es tan beautiful, es un buen toki lima voy a presionar aceitices a ver si puedo limpiar de hojas y 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 voy pedro y y y y y No, no, no. No, no, no. Mr. Pedrito, do you got a mic? First kill. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Oh no. Pedro, Pedro, it's a Dorito. Why? Oh gosh, oh Jesus. Why? 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 ¡Gracias! 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 I probably got him don't worry, I probably ¡Suscríbete al canal! 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 You speak French You speak French Oh my god Why did I join this? Oh my god I'm not pointing But to pull apart What the heck Let's see if I can type something Willy, he's Willy Oh No 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 Hello Oh gosh I'm speaking French Hello Come in Hey Hey Michelle Michelle No What the heck That's dumb That's dumb Oh gosh Concha la lora They are I love That's necessary I love video Oh jean ine Ayuda Ness Ness ya por fin voy a encontrar un trío 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 un huevo me voy a unir a la con esos franchutes todo maltrechas ahí hablando estupideces no señor y dios para mí y ah i franciutis franciutis ah esta duro es que este? 87-78? es raro es raro oh no este puchasino empezó a jugar la conexión está en la frente oh no ojalá que este no se vuelan a mi yo el único huevo hablando eso No, no sé cómo son zonas, ¿no? ¡No lo marqué! No sé si me escucharán estas manas. No sé si ahora va a ser un nivel tri-hat. ¿Quién puede invitar ahora? Al rancho, ahorita lo voy a invitar. Al rancho. Al rancho le di mal enzo. Enzo, enzo. Bueno, eso se puede en mi carrera. Me voy a tener un E.A. ahí como ella. Un E.A. ¡Carajo! ¡Fuera miércoles! ¡Fuera miércoles! Bueno, me tiraron en el trancazo. El Spiderman. Eso sí. Puta, goleó. Estoy empezando a jugar traigo recién. Está con el Nicolín. Te doy cuenta que los benditos de juego cuando... Mira, no lo toma. El grandote, nada más. Si tú lo cancelas, nada más te da el tiempo. ¿Cuál, cuál, cuál? El grandote, el pote grandote. ¿Verdad? ¿Qué tiene? Cuando tú no lo... Si tú no lo tomas a tiempo, nada más te toma el tiempo que... ...te has consumido. No te toma todo el tiempo como la temporada también. Va a llegar el равно. No te toma todo el tiempo como la temporada. Te falta, bro. No se que haga un vatazo ahí. No te toma todo el tiempo como la temporada. ¿Qué pasa? Ah, no te pones coja, coño. Estás descansando. ¿Quién es otro? Descansando Descansando No le digas nada a ella que Esto que Que rico plato Quiero que coge el tren No le digas nada a ella No le digas nada a ella No le digas nada a ella No me deja el tren Perdi otra vez el tren que huevo Toda una vuelta salió Toda una maldita huevos Hola No le digas nada a ella Puta 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 madre Este es el colmo Este es el colmo Ojalá que toque un equipo con un grupo Con una persona que hable Español Español Portugués No francés No francés Español Si por ejemplo me seco 52 Menos 82 Menos 82 Ya Pasa que está 2052 Menos Para que está 216 Mas 82 2082 2082 1 2 3 4 1 960 1 980 ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Estoy calculando algo ¿Sabes que todo te está en un sitio? Ahorita me caen por el negrito Ahorita estoy ¿A dónde vas? Cuídate Don Plim Plim Bueno, no sé cuál decido ¿Y cómo hago? ¿Puede que esto? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Qué? Eso es lo que estoy dando a hacer así ¡Argh! 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 ¿Cómo hace... Joel El Flick él era por empezar no tengo nada pero fallo un caí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.